lecciones de la biblia a continuación hola bienvenidos esto es lecciones de la biblia un espacio para estudiar la palabra de dios hoy estudiaremos pablo instrumento escogido de dios leo del libro de los hechos capítulo 9 versículo 15 lo que el señor le dice a ananías con respecto a pablo el señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llamar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de israel si usted lo nota el listado de candidatos original o el inicial del evangelio de cristo es muy extraño lo que yo siempre he llamado los más improbables los menos promisorios lo leo endemoniados la mujer samaritana una prostituta un recaudador de impuestos pescadores galileos y ahora un feroz perseguidor de la iglesia porque estamos en una nueva etapa ahora el evangelio comenzó a extenderse a los gentiles y dios necesitaba un instrumento la palabra clave de hoy es esa instrumento cuando dios le dice a ananías vaya y unja a pablo vaya y ore por él yo lo he escogido ananías tiene dudas señor él es un tipo peligroso la palabra que dios usó fue tranquilo es un instrumento que yo he escogido el instrumento no es igual que el maestro el instrumento es un medio a través de los cuales el maestro puede alcanzar el fin de lo que quiere lograr y dos cosas deja claro primero dios nos ha escogido tú y yo estamos llamados escogidos no somos cualquier tipo de persona todo el que quiere ir a contarle a otro la palabra de dios es escogido y saben qué significa eso de que es escogido que lo capacita que lo llena de su santo espíritu y entonces ahora tus habilidades unidas al don del espíritu santo te convierten en un instrumento y el instrumento lo usa el artista el instrumento no tiene valor el instrumento sólo se deja usar el gran problema que hemos tenido nosotros es ese no queremos dejarnos usar por el artista logramos grandes cosas en nuestro trabajo en nuestro estudio alcanzamos nobles ideales pero el momento de ser llamados a trabajar para cristo en un en un puesto en la iglesia en un cargo en un encomienda que dios nos dé ahí somos otros somos diferentes no es la misma energía que mucha gente usa para trabajar en su empresa o en su trabajo que la que usamos al servicio del señor bueno dejémonos usar él es nuestro artista él es el maestro y nosotros somos los instrumentos así que déjate usar por dios deja que él te use no te imaginas cuán grandes cosas puede hacer el cielo cuando nos dejamos usar por el señor el instrumento no tiene miedo el instrumento sólo se deja usar la historia nos muestra todo lo que pablo hizo a dónde llegó lo que conquistó y todo lo que dijo ese día el señor pablo pudo lograrlo tú eres instrumento tú tú estás escogido para dios sólo di sí señor úsame en tu servicio soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones inscríbase a nuestro canal de youtube daniel herrera jerez